www.sobiteroselamoda.com Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de ver Espero que tú te alegres de ver No es casualidad, esto es el destino No es casualidad, esto es el destino Qué felicidad, qué grande es mi suerte Qué felicidad, qué grande es mi suerte Tu mirada dice que no eres feliz Tu mirada dice que aún piensas en mí Ni el tiempo ha podido sacarme de ti Eso quiere decir que me quieres a mí Ni el tiempo ha podido sacarme de ti Eso quiere decir que me quieres a mí Si tú quieres podemos reencontrarnos Si tú quieres podemos volver a amarnos No es casualidad, no es casualidad, esto es el destino No es casualidad, no es casualidad, esto es el destino No es casualidad, esto es el destino No es casualidad, no es casualidad, esto es el destino Si tú quieres podemos volver a mano Si tú quieres podemos volver a mano Si tú quieres podemos reencontrar Si tú quieres podemos volver a mano